Era la prueba. Ya está. Bien. Pues nada, de nuevo os doy la bienvenida a esta sesión de extractivismo, megaproyectos y violencia en nombre de Fuen Ecosocial, que para quienes no los conozcáis, es un espacio de reflexión y de debate en torno a las cuestiones críticas de nuestro tiempo que realizamos desde una perspectiva crítica y transdisciplinar. Y el extractivismo es sin duda una de las cuestiones eje de nuestro trabajo. Un extractivismo que lejos de haber descendido está en alza en todo el mundo, pese a esos mitos de la economía que se desmaterializa con la digitalización, pues está en expansión tanto por volúmenes extraídos como por sectores de los que se extrae número de proyectos y territorios que quedan expoliados. El extractivismo además va dirigido todo aquello que se extrae hacia los mercados globales y de ahí que se hable de extractivismo más allá de la extracción tradicional. Además, uno de los, bueno, el principal agente de este extractivismo son las compañías transnacionales, muchas de ellas españolas, como bien conocen nuestras invitadas de hoy, Josefa Sánchez Contreras y Mariana Solórzano, que vienen del Istmo de Tehuantepec, en México, donde se están amenazados los territorios por numerosos proyectos de extractivismo. Josefa es investigadora en la UNAM, máster en estudios latinoamericanos, activista azoque y además procede del territorio de Chimalapas, es una de las regiones con mayor biodiversidad de México y también del continente americano y donde actualmente, bueno, pues están los territorios amenazados por muchos proyectos extractivistas, como imagino que nos vas a contar. Y Mariana Solórzano es indígena zapoteca, activista en el foro permanente de la ONU para las cuestiones indígenas, además de activista en otros espacios, como el Consejo Indígena para la Protección del Territorio, las tradiciones, las lenguas y las semillas del que forman parte organizaciones hasta de seis países del continente americano. Para darnos unas claves también sobre el extractivismo, las luchas en el norte y en el sur y las transiciones necesarias en tiempos de extractivismo, tenemos también con nosotros a tres personas, también activistas e investigadores, bueno, casi no necesitan presentación. Jorge Risman, poeta, ecologista, autor de numerosos libros, referente de estas cuestiones, además de profesor de filosofía moral en la UAM, ahora sí, Alberto Matarán, profesor de urbanística y ordenación del territorio en la Universidad de Granada, y Adrián Almazán, doctor en filosofía y miembro del colectivo La Torna. Y bueno, ya sin más demora, vamos a empezar con Jorge, para que nos dé unas claves sobre extractivismo. Bueno, algunas consideraciones así, pues, de los marcos muy inadecuados en que estamos moviéndonos, moviéndonos, pues, dentro de una trampa, ¿no? Se podría empezar, por ejemplo, pues, por los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas para ejemplificar esos marcos equivocados, ¿no? Porque no haya, pues, una aspiración noble, mucha de la gente que está trabajando en ello, sino porque nos sitúan en un mundo, pues, que no es el nuestro ni va a ser el nuestro, ¿no? Seguir pensando en crecimiento económico, pues, como dice el octavo de estos objetivos, de desarrollo sostenible, industria, innovación e infraestructura. Bueno, es un... estamos en otra situación y nos cuesta mucho asumirla. De alguna forma tendríamos que ser capaces como de desapuntarnos, ¿no? De ese solucionismo, ¿no? De el... tenemos solución, tenemos problemas, pero tenemos soluciones. Desaprender ese solucionismo para tener alguna opción de salir de esa trampa, ¿no? Estamos en un mundo, pues, que se ha desarrollado, ¿no? El mundo de la modernidad industrial, capitalista, patriarcal, pues, en una historia de expansión, de aceleración, de sobreconsumo y de extralimitación y eso nos sitúa, pues, a la... dentro de y a las puertas de colapsos ecosociales, ¿no? Y ahí nuestras sociedades, las del norte global, pues, nos seguimos negando a aceptar algo que tendría que ser como el punto de partida, ¿no? Y es que transiciones ecosociales y transiciones energéticas en particular implican, por decirlo, pues, sin paños calientes, implican algún tipo de empobrecimiento material, ¿no? Un ministerio de transición ecológica, si no nos engañásemos a nosotros mismos, pues, tendría que llamarse como ministerio de empobrecimiento material para ir empezando o algo así, ¿no? Claro, no puede ser, de nuestra mucha claridad, porque eso no puede ser. Pero, de esa manera, pues, nos situamos en buena medida fuera de la realidad, ¿no? Estábamos desde hace ya tiempo, pues, hablando de revueltas del pan. Quizá ahora los sociólogos y sociólogas tengan que acuñar un término como revueltas del gasóleo, ¿no? Si pensamos en, simplemente, en estos últimos meses, o un par de años y un par de años acá, pues, tenemos los gilets jaunes en Francia, ¿no? Los chalecos amarillos, pero también los indígenas de la Conaye en Ecuador o la rebelión popular en Irán, que está teniendo lugar estos días, y los detonantes en cada caso son alzas en el precio de los combustibles, ¿no? Aunque luego el asunto sea mucho más complejo, haya detrás un montón de tensiones sociales, económicas, culturales también, pero nos indica un poco, pues, esa tesitura, ¿no?, tan complicada en la que nos encontramos, ¿no? Este mundo de aceleración, expansión, extralimitación y colapso es también un mundo construido como una pirámide de desigualdad, ¿no? En esa pirámide de desigualdad planetaria, cada cual puede señalar a quien tiene más arriba, diciendo, bueno, que se apriete el cinturón este que tengo más arriba, todo el mundo lo puede hacer, excepto quienes están justo en el vértice de la pirámide, que es una elite criminal, la cual se dice a sí misma, más o menos, bueno, en la catástrofe que viene, pues, nosotros sobreviviremos con independencia de lo que ocurra al resto, ¿no? Pero eso es una estructura, pues, de trampa muy difícil, ¿no? Si nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí, pues la respuesta convencional nos dice que ha sido la magia de los mercados y la magia de la tecnología, ¿no? Esa es la respuesta estándar de la cultura dominante, pero ha sido sobre todo la magia de los combustibles fósiles, ¿no? Y la trampa de los combustibles fósiles también en la cual nos encontramos por la doble vía, ¿no?, del calentamiento global, el caos climático inducido por la nación de gases de efecto de invernadero y los problemas crecientes de abastecimiento energético que nos llevan, el desconocer eso, pues, nos llevan a situarnos en mundos imaginarios, ¿no? Pensando, por ejemplo, pues, como casi todo el mundo da presupuesto, que vamos a seguir adelante por esa senda de urbanización creciente, de robotización creciente, de automatización creciente de la producción, cuando en realidad los presupuestos, los materiales y sociales para ello no van a estar con nosotros, ¿no? Las soluciones a la tragedia de la crisis económico-social implicarían renuncia a riqueza y privilegio por parte del norte global, un norte global que incluye también segmentos del sur y que ya incluye también, por ejemplo, pues a un país como China, con todo lo que eso significa. No es que no se sepa lo que tocaría hacer, ¿no? Ahí está, pues, ese lema básico, ¿no?, de contracción y convergencia, ¿no?, que desde hace, pues, más de un cuarto de siglo también se acuñó en los debates sobre calentamiento global, pero no estamos, obviamente, en esa senda, ¿no?, de contracción y convergencia. Históricamente sabemos que los grupos sociales, pues, nunca han efectuado renuncias de ese tipo voluntariamente, ¿no?, más bien al contrario, las capas ricas y privilegiadas, pues, han defendido esas riquezas y privilegios con uñas y dientes y que han sido, pues, las luchas, ¿no?, de los infraprivilegiados y las desposeídas las que han obligado a los de arriba a renunciar y a compartir. Sin embargo, aquí tenemos, aunque esa ha sido, claro, la pauta histórica, pues, aquí tenemos ahora una dificultad adicional que forma parte de esa estructura de trampa en la cual nos encontramos y es que hay para parte de estos asuntos sujetos sociales que simplemente no pueden luchar porque no existen. La cuestión intergeneracional se desplegaría a partir de ahí, ¿no?, aunque ya ha cambiado también eso en tiempos recientes porque ya sí que tenemos, por ejemplo, con los chicos y chicas muy jóvenes que están saliendo a las calles en casi todo el mundo apelando a las generaciones anteriores en nombre de un futuro dañado, ¿no? Ahí tenemos un cambio en ese sentido, pero de manera general los, digamos, los sujetos dañados en buena parte de lo que está pasando no están, ¿no? No hay sindicatos de coalas exterminados por los incendios en Australia ahora mismo, etc. Y luego también la cuestión dramática del tiempo que se nos está acabando. Esos son los elementos también de realidad dura que nos cuesta asumir, ¿no? Por ejemplo, según nos han señalado tantas veces en los últimos años los climatólogos y climatólogas, por ejemplo, pues en la formulación de Kevin Anderson hace poquito para mantener la acumulación de dióxido de carbono atmosférico en los niveles de los acuerdos de París sin depender a escala planetaria de tecnologías de emisiones negativas que son ciencia ficción, las naciones ricas deben dirigirse de inmediato a recortes anuales de más de un 10% del dióxido de carbono con cero emisiones en 2035-2040. Si se falla en lo primero, decía Anderson, y son cuentas, las cuentas estándar de los climatólogos, la fecha para cero emisiones se acerca rápidamente. Las naciones más pobres tienen 10-15 años más para alcanzar cero emisiones. Bueno, eso es la emergencia, uno de los rasgos de la emergencia planetaria en la que nos encontramos. Por eso, pues, las vueltas que damos dentro de esa trampa pues a veces son tan desesperantes, ¿no? Porque la brecha, ¿no?, entre lo ecológica y socialmente necesario y lo política y culturalmente posible es demasiado amplia. Bueno, cuando nos encontramos en una situación así podemos recordar las palabras de aquel sabio que fue Jesús Ibáñez, ¿no?, el sociólogo Jesús Ibáñez, que decía hace ya mucho tiempo cuando algo es necesario e imposible hay que cambiar las reglas de juego para inventar nuevas dimensiones. Dentro de esa trampa, donde tenemos esos cambios necesarios e imposibles que necesitaríamos, tenemos que escrutar esa posibilidad de nuevas dimensiones, ¿no? Y yo creo que ahí es donde lo que pueden aportar nuestras compañeras mexicanas, pues, es grande, ¿no? Esas nuevas dimensiones pueden aparecer, ¿no? Estamos viendo cómo, en efecto, pues, en los sistemas súper complejos, ¿no?, de nuestras sociedades imbricadas en sus ecosistemas se dan, pues, esas apariciones, ¿no?, el nuevo movimiento contra el caos climático pues de estos últimos dos años, sobre todo el año último, o la revuelta en Chile que está teniendo lugar estas semanas, o sea, esas posibilidades de cambio radical, de cambio rápido y radical, existen. Y tiene que ser, pues, digamos, la apuesta por esa otra dimensión tiene que ir por ahí, ¿no? Y mucha de esa intuición de nuevas dimensiones pues nos llega de América Latina y de luchas como las que ya se han estado sosteniendo. Gracias, Jorge. Y, bueno, pues, cedemos ya la palabra a las compañeras mexicanas, Josefa Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. No sé si podrían poner el mapa, por favor. Bueno, este mapa, como va a aparecer, solo es para afirmar dedicarnos un poquito. No es el mapa completo de México, pero sí se alcanza a entender que es el Golfo Atlántico y el Pacífico. Y nosotras venimos de esta región que se llama Ismo de Tahuantepo, que es la parte más estrecha del país y también de América Latina, ¿no? además de Panamá. Es este, ¿no? Que conecta el Golfo con el Pacífico. Bueno, más adelante voy a pasar a este mapa. En principio, agradecer la invitación y compartir esta mesa con ustedes. A mí me gustaría lanzar algunas líneas de discusión, de diálogo, y platicarles un poquito sobre el proceso de resistencia que llevamos frente a estos megaproyectos en contextos de suma violencia, y muy propios también de la lógica de ampliación del capital que estamos atravesando hoy día con su forma extractiva. La problemática central que atravesamos y que es muy pertinente traerla a cuenta se sitúa en todo esto que en los últimos años han estado ustedes discutiendo, que bueno, han discutido todo su proceso de investigación, que es el cambio climático, el calentamiento global, etcétera. Estas alternativas que han planteado en el marco de esta emergencia mundial, que podría ser la transición energética y el agotamiento de los recursos, los combustibles fósiles. Yo leía un poco el trabajo de ustedes con este libro Para evitar la barbarie y el planteamiento que hacen sobre el régimen de combustibles fósiles y su agotamiento. A mí, personalmente, me hacía mucha resonancia porque en nuestro territorio, desde hace más de una década, han estado desplegándose una serie de parques eólicos con un discurso con un discurso ecologista, con un discurso verde y como una alternativa en esta crisis no solo de combustibles fósiles, sino también de, bueno, el comportamiento global, etcétera. Y que muchos de estos proyectos se van detonando en el marco justo de las cumbres y, bueno, el Acuerdo de París, en el 2015, el Protocolo de Kioto, ¿no? Todas estas medidas que se les van poniendo a los países con principales emisiones de dióxido de carbono, pues todas estas medidas que parecieran una alternativa para nuestros pueblos suponen un proceso de despojo, para nuestros pueblos implican la agudización de la violencia y desde nuestros pueblos están enmarcados en la misma lógica extractivista y en la misma lógica de la ampliación del capital que estamos atravesando, específicamente en el mismo de Tehuantepec. En esta región, que es aquí el mismo de Tehuantepec, toda la parte sur está concesionada o está entregada a estos parques eólicos que en total están contemplados más de 5.000 aerogeneradores, 5.000 ventiladores y esto implica un trastorno brutal a nuestro territorio porque no estamos hablando de un parque eólico constituido de 100 aerogeneradores para abastecer de energía eléctrica a las comunidades, estamos hablando de una serie de inversiones en hasta ahorita 28 parques eólicos que suman más de 2.000 ventiladores con inversiones principalmente españolas, ¿podrían revisar el informe de ecologistas en acción que es donde viene como mayor? lo tenemos por aquí y de hecho hay ejemplares que se pueden recoger cuando terminemos el acto con las otras publicaciones y bueno entonces otras de las empresas ahorita con las que se está dando una batalla muy complicada es Electricité de France EDF que es una pareja estatal y que hoy día los pueblos están diciendo no queremos más eólicos que perturban nuestro modo de vida nuestro modo de existencia entonces creo que es importante situar estos proyectos que se están desplegando en nuestros territorios en el marco de estas discusiones que hoy día están tomando mucho más vigencia porque se están alcanzando los efectos de toda esta lógica devastadora que se ha dado en nuestro territorio desde hace tiempo desde por lo menos los orígenes del capitalismo en ese sentido a mí otra de las líneas que me gustaría plantear tiene que ver con esto que han estado llamando colapso y que han estado anunciando como colapso en estos tiempos en el marco de lo que llaman antropoceno su discusión si es capitaloceno o antropoceno a mí me parece que habría que plantear esta pregunta les lanzo a ustedes más bien a todas y todos colapso para quienes colapso para quien porque nuestros pueblos históricamente hemos atravesado procesos de colapso uno de los colapsos ha sido el siglo XVI con todo el proceso de colonización y el trastorno de los paisajes la instalación de la ganadería una forma de producción que transgrede completamente a la naturaleza a la tierra una tremenda escisión entre la naturaleza y lo humano y con ello la inauguración de muchas de las ciencias y disciplinas que nosotros estudiamos mucho que instaura también el modo de producción que asistimos por lo menos desde hace cinco siglos muy bien colapso para quienes colapso en el siglo XVI y desde el siglo XVI por lo menos hasta la fecha nuestros pueblos han tenido no solo rebeliones sino también han tenido apuestas por un modo de vida nosotros llamamos un modo de vida comunal de lo cual nos va a hablar un poco Mariana y que bueno tiene que ver con lo que dice Ritman nuevas dimensiones esas nuevas dimensiones pues no son tan nuevas tenemos históricamente mucho tiempo viviendo de estas formas y por eso se explica también que muchos de nuestros territorios estén constituidos por una gran biodiversidad y no en un sentido conservacionista sino en un sentido de un modo de existencia un modo de reproducción de nuestra existencia con la tierra con la vida y donde la vida está en el centro de todo esto entonces en el marco de toda esta discusión que se viene dando creo que habría que advertir que también habría que señalar esos discursos que a veces son a veces los discursos en los que se apoya el capitalismo verde porque a mí me da la impresión que ante las manifestaciones que se están dando actualmente para exigir que los gobiernos y las empresas tomen medidas para reducir estas emisiones de efecto invernadero se pueden reforzar también por otro lado todo este proceso de despojo mediante la instalación de más energía renovable parques eólicos que en los hechos para nosotros significa un proceso de despojo y por qué significa un proceso de despojo significa esto porque está fragmentando concretamente nuestra tenencia comunal de la tierra en México el 51% de todo el territorio mexicano considerado mexicano es de tenencia social de propiedad social esto significa tierra comunal tierra ejidal y esto tiene que ver con todo un proceso histórico de lucha de revolución para mantener y asegurar la tenencia comunal de la tierra la tenencia colectiva porque es la base de la existencia y de este modo de vida comunal que seguimos proponiendo en ese sentido la instalación de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec que además es un corredor eólico considerado como uno de los más grandes de América Latina estos proyectos significarían la privatización de las tierras de modo que la ampliación del capital en estos tiempos implica la privatización de todas aquellas tierras que hasta la fecha no han logrado desmantelar todas aquellas tierras que desde el inicio de la acumulación originaria no han logrado privatizar ni quitarle el carácter comunal eso por un lado que ya es mucho decir y por otro lado estos parques eólicos se instalan en en una red en un entramado criminal violento en estos tiempos que tiene que ver con la militarización el tema del narcotráfico el tema del Istmo de Tehuantepec como uno de los pasos de los migrantes también recordemos que Centroamérica está hacia allá y toda esa zona es paso de migrantes los parques eólicos la inversión digamos el capital de estos proyectos llegan a agudizar las disputas locales por quien administra estos recursos o quienes pueden ser parte de estos recursos y esto llega a agudizar esta violencia y esto se ha estado viendo más concretamente en un alza de feminicidios está vinculado a eso también un alza de asesinatos incluso a los mismos trabajadores de los parques eólicos esto es un punto que podríamos ir platicando más adelante y otro punto en el que se insertan estos megaproyectos eólicos en específico en esta región es el tema de la violación a los derechos de los pueblos la violación a los derechos de los pueblos indígenas esto en la medida en que no están respetando los acuerdos internacionales el convenio 169 de la OIT que plantea el derecho a la consulta de los pueblos para cualquier megaproyecto que se contemple en sus territorios no se habían hecho consultas hasta hace apenas unos años que se iniciaron por la presión de los mismos pueblos que empezaron a exigir a salir a denunciar a señalar y cuando se instala la primera consulta esta se hace de una forma sumamente arbitraria sumamente violenta puesto no se no se no se no se da todo un proceso informativo de los impactos tanto ambientales sociales y culturales que estos megaproyectos tendrían en la región actualmente se está haciendo una consulta promovida por la Secretaría de Energía y por la empresa francesa la parestatal francesa y se está haciendo de una forma inconsistente esto es importante señalar y se está haciendo de una forma en que sigue sigue agudizando la violencia en la región provocando la confrontación interna de de las poblaciones no y además lo está haciendo de forma arbitraria porque ya han firmado contratos previamente y las consultas suponen que deben ser antes de firmar contratos de tal forma que estamos estamos aquí también para señalar un poco esto estos dos puntos uno que tiene que ver con estos discursos bueno no discursos o estas propuestas ecologistas de la transición energética de la crisis que se está asistiendo pues decir que lo que lo que se ha planteado como una alternativa en algunas regiones del mundo las regiones del norte del mundo para nosotros no supone una alternativa supone un proceso de despojo a nuestros pueblos porque además toda esa energía que se produce por parte de los eólicos está muy articulada a los consorcios a los mercados mercado capitalista no es una energía que vaya a resolver un problema en los pueblos en las comunidades es una energía que va para mantener el estatus quo de este régimen capitalista es una energía que no está no es una no es una alternativa y suponemos planteamos que no es una alternativa no solo a nuestros pueblos sino también para el mundo sino también para este régimen en ese sentido en ese sentido que me pregunto ¿colapso para quién? yo me atrevería a provocar un poco también la discusión y me atrevería a decir que es un colapso que es un colapso para el régimen capitalista aunque eso implique llevarse entre los pies a regiones del mundo y ante esa acelerada catástrofe es contra la que los pueblos tenemos luchando más de 500 años hoy en su versión verde pero sigue inserta en la misma lógica en la misma narrativa en ese sentido habría que replantear o yo preguntaría más bien si podemos hablar realmente de un antropoceno o esto es también muy antropocéntrico un antropoceno nosotros somos parte de nosotros hemos provocado la catástrofe quienes están provocando la catástrofe y quienes siguen a quienes que territorio siguen utilizando para aplacar esa o para contener o para o como analgésico a esa crisis a esa crisis que pareciera casi imparable bueno eso por un lado es solo una provocación para entrar en diálogo y pues eso tendría que ver con algo que quizás nos va a platicar un poco Mariana que es estas nuevas dimensiones de las que mencionaba Ritman que nosotros llamaríamos como un poco modos de vida y que concretamente lo planteamos como la comunalidad de nuestros pueblos basado en nuestras tierras comunales en la asamblea como órgano de decisiones como una forma organización política etcétera entonces dejaría el micrófono para Mariana para que pueda hablarnos y bueno y también el mapa para ubicarnos un poquito si quieren más adelante andamos del mapa buenas tardes bueno primero diría que no todo está perdido así que quiten esas caras tristes para que nos demos un poco de calor en esta ciudad tan fría pues voy a intentar compartirles un poco de nuestra región de donde venimos y por qué creemos que no todo está perdido a pesar de que no sólo en América Latina no sólo en México ni en Oaxaca la situación es difícil yo las horas que llego aquí yo siento que el corazón late igual aquí que allá y todos percibimos lo que pasa en el mundo y yo sé que aquí también atraviesan sus propias luchas brillantemente creo que los dos compañeros que han antecedido han explicado perfectamente la situación que pasa en el mundo es esto lo que está pasando pero en nuestra región en Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec esa cinturita de México tenemos una forma de vida que ha resistido como bien dice Josefa más de 500 años ha sobrevivido por una forma propia de ver el mundo que como también explicaba Josefa y el compañero se vio atravesada también por la colonización eso también hay que decir convivimos actualmente con dos mentalidades una de adentro y una de afuera es un poco esquizofrénico pero eso también pasó aquí en España en varias partes del mundo en cuanto el hombre empezó a creer que es dueño de la tierra y se olvidó que somos parte de ella en nuestra región convivimos más de cinco identidades indígenas originarias a la que pertenezco es a la zapoteca en la región también del Istmo que es como una parte de valle y en el Istmo habitan la selva los bosques mares ríos lagunas y es de las regiones más diversas que hay en el estado se hablan más de 16 idiomas y infinidades de variantes dialectales la nuestra pues el zapoteco en mi comunidad desde que estamos de razón se habla el dichaza mi comunidad se llama San Pedro con mi tancillo cuando llegó a la colonia pero antes de eso se llamaba Andanilla que significa pueblo entre flores en estas comunidades de las que nosotros pertenecemos partimos de cuatro principios o cuatro digamos pilares también en el que concebimos nuestro territorio y nuestra vida una es justo el suelo que pisamos otra es la gente que habita ese suelo y todo lo que convive en él o sea lo visible y lo no visible los animales los árboles todo lo que habita ese suelo lo que hace la gente lo que hace la naturaleza en ese suelo que está pisando y el otro que es también importante para nosotros la fiesta lo que logra hacer la gente que habita ese suelo a veces es alegría a veces es tristeza pero un resultado dado y esto es un poco para explicarle de cómo entendemos nosotros lo comunal hacia los años de los ochentas en el estado de Oaxaca se propone en una coyuntura con el levantamiento armado de los zapatistas también reconocer que tenemos una forma de vida un pensamiento antes de la llegada de la conquista y que no está en competencia sino que busca describirse busca también asumirse respetarse y revalorarse es decir comunalidad no es un concepto y eso esperamos que quedara claro por si alguien tiene más dudas porque lo podríamos escribir y compartir y leer pero no se puede explicar sin ese suelo sin esa gente sin todo lo que lo habita y sin lo que se logra entonces comunalidad pues eso no es un concepto y se ve demostrado porque como dice bien Josefa nuestro territorio de donde viene comunalidad no es algo que nada más agarramos y nos inventamos el territorio es comunal la asamblea es comunal nuestras prácticas son comunales en formas de tequios formas de ayuda mano vuelta que puede entenderse un poquito como el truque pero tiene su injerencia en que es una responsabilidad antes que un derecho en tu comunidad entonces un poco de eso es comunalidad perdón pero me voy más lento perdón me dicen si me voy muy rápido me emociono perdón bueno este modo de vida que ha convivido ha existido o ha resistido también hace tanto tiempo no ha implicado que como está tan atravesado en nuestras comunidades no hayan mentalidades que busquen ese desarrollo que nos han implantado durante muchos años y eso hay que reconocerlo también desde nuestras comunidades estamos atravesados la región del Istmo de Tehuantepec es todavía más conflictivo porque tiene dos grandes problemas la política de los partidos que han dividido fuertemente las asambleas pocas asambleas resisten ya en el Istmo cuando en el Estado hay más el 80% de las comunidades se rige bajo un sistema normativo interno o comunal el Istmo resiste poquito ya quedan pocas comunidades como la de la compañera Josefa donde todavía asamblea comunal en la mía que es asambleas en Gidales con carácter comunal pero los partidos han hecho tanto daño que la gente eso es importante en el tema de la consulta que marca Josefa porque esos espacios que de por sí ya son autónomos para nosotros donde se discute no nada más si va a llegar una fábrica se discute si se va a conectar el agua potable para Juanita si llegó a vivir pues ¿no? y en qué consiste los derechos de la Juana si se va a instalar en la comunidad ¿no? entonces ese órgano y ese espacio de decisión ha estado viciado y violentado también porque además ha hecho o ha dejado también el estrago de que pocas mujeres participen en esas asambleas cuando somos las que básicamente pues acompañamos a nuestra comunidad formando y alimentando y haciendo diferentes actividades entonces otro gran problema que tenemos en México yo diría que en el mundo es la educación que hemos consumido hasta ahorita porque justo en las escuelas es donde hemos recibido toda esa idea de que el desarrollo está puesto en una forma de vida que básicamente es un como una foto que hay que alcanzar como algo como un sueño ¿no? entonces por eso es que pensamos que el drenaje es lo mejor el pavimento es lo mejor aunque en nuestra región hace es el infierno pues la pavimentación hace daño ¿no? y antes quizás ni había pavimentación pero bueno el punto creo que se entiende un poco y un poco para compartiendo más que se ponga más calor a esta piscita cuando decía que no todo está perdido antes me gustaría decir que en los últimos 20 años más o menos en realidad llevan como 30 ¿no? los primeros eólicos las primeras pruebas que se pusieron en la región yo tengo menos de eso en los 20 años más o menos que llevo en mi región viva yo he visto el cambio de las primeras pruebas a los 5 mil aerogeneradores que están en la región cuando yo era chiquita más o menos de 10 años como por el 2006 en una coyuntura también política fuerte en el estado de Oaxaca justo con el magisterio en el estado uno de los más importantes sindicatos en Latinoamérica de maestros estaban pues enfrentándose en el estado en nuestra región los primeros parques eólicos se anunciaban como el gran desarrollo la innovación de tecnología y sobre todo de ecología ¿no? yo no le llamaba eólicos le llamaba ventiladores grandotes pensaba que así iba a ser menos calor error ya ni llueve ahora bueno cuando cuando los veía atravesando para llegar más o menos por la región de Josefa para atravesar hacia Veracruz yo quedaba impresionada porque porque pues primero pensaba que eran ventiladores grandes pero también porque a veces veía cómo atravesaban los pajaritos y se caían los veían muertos pues eran unos diez al principio ahora mi comunidad desde mi comunidad que no tiene ni un aerogenerador pues se ven unas luces grandes todas las noches parpadeando así en toda esa esa región mi comunidad es bien chiquitita está por ahí ¿no? pues en toda esa zona que se marca como esa que está señalando mi compañera Josefa en toda esa zona están los parques eólicos mientras se anunciaba como pues eso ¿no? y bueno una niña escuchando que era una innovación ecológica pues yo pensaba que era lo mejor del mundo sí hasta que llegando a la prepa más o menos eso ya unos cinco años después las primeras manifestaciones de compañeros estudiantes míos pues se dejaban lucir compañeros que pertenecen a las zonas más conflictivas de la región que es Juchitán de Zaragoza la región más atravesada más visible Zapoteca que pues domina la región ¿no? ahí están los políticos más más este pues no podría decir los mejores pero sí los más corruptos este de la región y su centralización tanta centralización en Juchitán pues había hecho la puerta abierta para todas las empresas pero claro en los pueblitos pues esa información no llegaba así y esa es la realidad pues ¿no? que aún ahora con todo eso hay una discusión pero sobre todo hay un miedo de alguna manera porque Juchitán ha crecido también como en ese desarrollo económico ha crecido en violencia y después del terremoto pues quedó mucho peor porque todavía se acumula más esa ganancia de la que reciben políticos y algunos trabajadores de la región de las eólicas pues ha hecho una desigualdad mucho más creciente bueno eso que un poco ya cuando me di cuenta de en qué momento estábamos con las eólicas pues bueno el año pasado en mi comunidad se quiso instalar una fábrica de aerogeneradores estas fábricas más bien los aerogeneradores son transportados desde el norte del país a mi región implican un esfuerzo muy grande para moverlos hasta allá entonces desde ahí yo creo que ya ni siquiera es ecológico mover esas torresotas hasta mi región entonces el año pasado quisieron instalar esta fábrica pero con una nueva modalidad hasta ahorita todas las empresas eólicas que se han instalado habían utilizado este término de arrendamiento rentar las tierras por cierto tiempo y un porcentaje a veces mensual o anual a las comunidades cosa que en algunos casos nunca pasó y bueno de eso hablaremos más adelante pero en la comunidad llegaron con una nueva modalidad que es la de comodato la de comodato es el préstamo de la tierra pues no en el contrato aseguraban bueno más bien este solo decían que teníamos derecho a emplear a 20 comuneros del pueblo de 200 que iban a contratar para una fábrica y que en caso de daños al territorio bueno que los atraviesa un río y al cerro ellos tenían solo el 2% de responsabilidad en caso de afectación en nuestro territorio y pues el resto para nosotros eso contando comprando a nuestra asamblea asamblea que por ese proceso histórico que hemos llevado de esquizofrenia y colonización pues se vendió porque es dinero también al mismo tiempo descubrimos que teníamos una concesión minera que esa es otra otra situación en toda la región no para hablar de también ahora a lo que vengo también o lo que venimos a platicar para la conferencia a señalar el interoceánico el tratado es el transpacífico y bueno los otros proyectos que se anuncian para el mundo yo quisiera señalarlo también porque se enmarca para nosotros en nuestra comunidad bueno logramos detener la fábrica hasta donde va la historia se fueron pero luego anunciaron el transpacífico el proyecto del presidente de la nación como se lucha contra eso 3.500 habitantes contra eso pues no el resumen es que logramos detener a la fábrica una fábrica que se hacía pasar como mexicana pero es española hasta ahorita solo sabemos que se llama Temaco pero nunca se presentó al juzgado agrario en Oaxaca y pues bueno ahí está ahí quedó pero nosotros logramos decimos que logramos detener esa primera batalla pero viene una inmensa para dimensionar la problemática ambiental económica política social educación y demás es que esos pedacitos de tierra de donde venimos para los inversionistas para el capital pues ni se entera que existimos somos números entonces por eso me gustaría señalar que estos problemas son globales y sí que a todos nos debería interesar porque aquí me gustaría decir otra cosa para cerrar es que nosotros nos asumimos como parte del territorio es decir no se protege la naturaleza como algo aislado o fuera de mí asumimos que somos parte de esa naturaleza y que como de ahí vivimos también pues hay que cuidarnos mutuamente entonces también creo que esa es una una idea que no está puesta es una realidad que no está puesta a la hora que nos describen sociólogos antropólogos economistas ambientalistas de todos porque en nuestro territorio hay una carga importante de espiritualidad también no como un dogma sino como de ser parte de un espacio no no es nuestras comunidades no son no son un un sujeto la naturaleza y los animales y lo que habita ahí no son sujetos son seres nosotros también y le pertenecemos no al revés nosotros por eso decíamos que nosotros no podemos vender algo que no es nuestro si somos de ellos y eso no tiene precio eso no sé no no yo todavía no entiendo cómo cómo lleva un precio pero sí entiendo que lleva un símbolo que es poder porque todo eso donde nosotros vemos crecer los animales el agua las plantas pues significa poder para una concentración de gente en el mundo y yo estoy segura que aquí no vemos ninguno de esos porque yo visto desde el labio cómo se ve su territorio también y yo creo que a ustedes también les interesaría pues como a mí que lo que lo que me dieron mis abuelos mis padres pues no desaparezca ¿no? o sea supongo que también si les tocan su barrio su territorio pues también se van a defender eso es nada más lo que estamos haciendo y nos estamos organizando y viene fuerte no pues es una muestra Chile es una muestra Ecuador es una muestra Bolivia de que la cosa viene más fuerte no nada más para nosotros así que agárrense y vamos a yo diría que hay otra categoría importante que no se no se nombra que es para mí muy importante es la confianza y la amistad las alianzas que se logran desde ahí porque yo creo que lo que viene como es global hay que agarrarnos así global de la mano pues y que eso la amistad como una categoría para como dicen por aquí aliarnos y no hablo de que se cambie el mundo y que este mundo yo coincido con Josefa la verdad es que a mí mis abuelos siempre me dijeron un día se va a separar el mismo pero porque les habían vendido el canal de Panamá no que no funcionó por cierto ahora bueno lo último que 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 habíamos platicado con los abuelos es el mundo es infinito pues ya la Biblia decía que se iba a acabar y aquí estamos todavía pues yo sí creo que el mundo es infinito y sí quizás los que nos vamos a acabar somos nosotros así aunque sea bueno así va a ser y se va quizás depurar este planeta pues pero si nos interesa seguir aquí otro ratito más que sus hijos que sus nietos que los míos pues vean el mismo sol todos los días y si se puede pues sin menos como dice el compañero y lo dijo muy claro saben la respuesta sabemos lo que pasa pero también sabemos la respuesta para que esto pare tienen que parar la forma en la que estamos consumiendo la vida y la forma en la que estamos asumiendo la vida entonces yo nada más dejaría otra provocación como dice Josefa ¿cómo te asumes tú? ¿dentro o fuera del mundo? y eso es todo muchas gracias Mariana también agradecer a Jorge y a Josefa por sus análisis por sus consideraciones las luchas que nos has expuesto Mariana y ahora me gustaría seguir hablando de luchas no solo en el sur también en el norte y para ello pasar la palabra a Adrián bueno gracias la verdad es que ahora da un poco de cosa hablar bueno yo voy a intentar ser muy breve y ya está y empieza a pasar pronto a la discusión retomando un poco donde lo había dejado Jorge claro yo creo que vivimos en una situación que tiene digamos muchos puntos negativos pero uno principal es un gran límite y es digamos una gran incapacidad a nivel mundial pero también a lo que tiene que ver en nuestros territorios para reconocer institucional social políticamente la situación en la que estamos nuestra situación ecosocial la situación de colapso y eso es claro es muy grave porque plantea que digamos casi todos los recursos o casi todos los espacios que pudieran ser un poco en lógica los que sirvieran de resortes para poder actuar están viciados de antemano porque al no reconocer o al no tener un diagnóstico real de lo que sucede pues caen fundamentalmente la impotencia haciendo un pequeño matiz cuando se habla de colapso yo personalmente está claro que creo que hay que diferenciar muy bien las responsabilidades y eso yo creo que Josefa lo ha dejado claro y en cambio yo creo que sí que es un colapso para todo el mundo por desgracia por lo que tiene de sus impactos globales por lo que tiene que ver con la transformación del clima con los impactos en los ecosistemas creo que hay una doble injusticia el hecho de que los impactos sean para todos y que las responsabilidades digamos no lo sean pero por desgracia el problema sí que ese colapso sí es para todo el mundo y ese bloqueo que es generalizado pues sí uno se puede encontrar alguna excepción pues si piensa en una organización como Ecologistas en Acción pues incluso con sus propios debates internos sí que pueden tener digamos o tenemos la valentía de poder plantear esta cuestión o poder señalar algunas de estas dinámicas pero quién digamos qué partido político puede plantear eso qué movimiento social asume eso qué sindicato asume eso y ante ese bloqueo lo que tenemos es que cada día que continúan las mismas tendencias y en concreto que continúan las tendencias extractivistas la situación de partidas se hace peor y peor y peor entonces digamos que es como una agobiante espada de Damocles que fuera avanzando cada vez más en una especie de inmovilidad general de hecho yo luego quiero preguntar alguna cosa sobre la situación en México en esa dirección claro en lugares digamos que son amenazados y que son destruidos de manera salvaje y hablamos de una destrucción que es material pero que también es una destrucción cultural como lo que nos estaban comentando las compañeras pues quizá la resistencia se impone como una cuestión de vida o muerte la mayoría de las veces y creo que es por eso que tenemos quizá esas referencias al menos el mundo del ecologismo aquí no tiene como una gran referencia de las luchas en América Latina las luchas en Asia algunas en África aunque son un poco más desconocidas pero digamos que ahí lo que ocurre es que existe un modo de vida que están anclados al territorio de un modo que la destrucción o la amenaza de ese territorio se vive también como una amenaza a la propia vida incluso a la propia comunidad eso es algo que aquí no nos ocurre o no nos ocurre de la misma manera tenemos también una dificultad para entender que aunque no tenga la forma que nosotros pudiéramos pensar para un movimiento global pues en realidad esto de movimiento de defensa del territorio sí que lo es sí que es un movimiento global yo me he quedado impresionado que cuando hacía un poco el trabajo que hacían he tenido la oportunidad de explorar un poquito el resultado de muchos años de trabajo del grupo coordinado por Joan Martínez Alier y otra gente que es este Atlas de Justicia Ambiental que os lo recomiendo que podéis entrar está accesible hay ya más de 2.000 casos en todo el mundo y faltan muchos en donde uno puede encontrar cómo son esas luchas en defensa del territorio en todo el planeta cómo se articulan quiénes son los protagonistas dónde están los intereses detrás etcétera y eso le da a una perspectiva digamos de la dimensión de la globalidad que tiene incluso de lo que se comparte porque una parte de la investigación que hacen es intentar ver qué tienen en común a nivel de la forma organizativa a nivel de discurso etcétera todos esos movimientos en defensa del territorio que sí que le hace pensar un poco en esa defensa global pero claro muy desarticulada quizá muy también escondida muy invisibilizada con dificultad para articularse también con objetivos comunes pero eso de primeras yo creo que tiene que ser un gran aliciente para comprender que de hecho si hay algo hoy que en el escenario de bloqueo generalizado que implica digamos esa imposibilidad institucional en un sentido amplio para dar cuenta de la situación está permitiendo que nuestro punto de partida sea menos malo es justamente esos movimientos globales en defensa del territorio porque lo que ocurre ahí son cuerpos que se interponen en las trayectorias del extractivismo que se interponen en las trayectorias de destrucción de la vida y que conservan voluntariamente un patrimonio que es común y que también es local entonces la existencia de eso yo creo que es algo que tenemos que señalar y que tenemos que poner en valor sobre todo también para pensar en qué pasa aquí cuando digo aquí pues digo en Europa o digo en un país como el nuestro yo creo que pasan varias cosas que son relevantes y que tenemos que pensar por un lado la propia lógica del sistema capitalista industrial que necesita como bien han comentado a las compañeras poder seguir ampliando seguir teniendo acceso a recursos seguir encontrando nichos de valorización pues ya no solamente se articula de forma colonial que evidentemente es lo que ha hecho desde hace siglos y sigue haciendo cuando hablamos de extractivismo a nivel de minería energético etcétera sino que también ya lo hacen nuestros propios territorios y eso creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta por un lado la escasez creciente de materiales fundamentalmente porque hablamos de Europa nuestros recursos energéticos son bastante inexistentes y por otro lado también ciertos avances tecnológicos que hacen que cosas que ya no eran rentables ahora sí lo sean plantean ya que el extractivismo es un problema de hoy y cuando hablamos de la lucha contra la minería de uranio en Salamanca o hablamos de la posibilidad de que se abra una mina de litio en Cáceres hablamos de que se vuelve a pensar en extraer oro en Galicia eso es nuestro presente eso son nuestros territorios y están sujetos a dinámicas que no son exactamente iguales digamos que yo creo que la brutalidad no es la misma los límites que se plantean institucionalmente no son los mismos pero pueden derivar fácilmente en esas situaciones yo creo que también pensar en una trayectoria de colapso es pensar en una gran incertidumbre a todos los niveles una incertidumbre política una incertidumbre incluso ecológica una incertidumbre climática es una incertidumbre que debería no hacernos instalarnos digamos en la seguridad de aquello ya logrado de aquello conquistado porque todo está en riesgo yo creo que toda conquista a nivel de derechos toda conquista a nivel de incluso de mentalidades que hayamos podido lograr está en riesgo y va a estar cada vez más en riesgo según ese extractivismo en nuestros propios territorios se vaya haciendo más imperioso ¿qué pasa del lado de las alternativas? pues yo creo que del lado de las alternativas muy entre comillas tenemos también mucho que pensar porque si seguimos creyendo que la solución a la crisis presente pasa sobre todo por soluciones técnicas o sobre todo también incluso cuando lo complementamos con medidas complementarias de justicia social lo que pretendemos es poder seguir sin reducir nuestro consumo sin hacer un cambio profundo antropológico sin hacer un cambio político pues la extracción de minerales va a ser un requisito que va a seguir siendo imprescindible y yo creo que Josefa lo decía si pensamos en transiciones de alta tecnología no solamente estamos alimentando gran parte de las dinámicas de financiarización de las dinámicas capitalistas sino que estamos alineados de un modo u otro con la destrucción del territorio no puede ser de otra manera construir coches eléctricos construir rocas solares construir morinos eólicos requiere materiales y muchos materiales que son sostén de relaciones geopolíticas si pensamos en el papel de China o que son también sostenes de destrucciones coloniales claro en el mejor de los casos en el que queramos romper con esa dinámica colonial que sería bastante complejo en tanto que hay todo articulado todo un sistema transnacional que lo garantiza que lo fomenta y además los que decidimos no somos los del lado de las alternativas lo mejor que podemos hacer es plantear eso a nivel local pero entonces ¿quién vamos a tener enfrente de ese lado de las alternativas? ¿qué alternativa tenemos cuando seguramente los que seguramente se sienten en la alternativa se vayan a poner a nosotros? entonces yo creo que por eso es muy 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 importante volver a poner en el centro el imperativo de ese cambio en un sentido profundo civilizatorio un cambio en los modos de vida un cambio en el nivel de consumo que pueda yo creo permitirnos pasar sin esa depredación del territorio yo creo que evidentemente puede haber un espacio para cambio tecnológico pero debe ser tan secundario yo creo que ante los retos que tenemos delante debería jugar un papel tan secundario que me sorprende o no me sorprende porque creo que al final todo esto va de poder conseguir una hegemonía política que en algunos discursos tenga un papel tan central eso de todas maneras también no todos son motivos también para la decepción aquí aunque tengamos más motivos creo que vosotras también existen luchas en defensa del territorio en nuestros territorios y algunas yo creo que están muy bien enfocadas el problema que hay aquí es que partimos de un déficit importante que es la no existencia en general de esa comunalidad que hace que las luchas en defensa del territorio tengan a la vez que defender y que construir no puede uno casi resistir si no parte a la vez de poder construir ese marco comunal que pueda dar sostén a esa lucha entonces si pensamos en la lucha contra el aeropuerto en Francia la lucha de L'Azard ahí casi lo principal que se hizo fue construir un tejido comunitario o reconstruir lo que pudiera servir como sostén ocurrió algo muy parecido en la lucha contra el tren de alta velocidad en las montañas en Italia y ocurre por ejemplo mucho más subterráneamente en lugares donde esas transformaciones no son tan fuertes yo conozco el caso que igual también vosotras de la lucha también contra los molinos eólicos en Creta en una isla griega allí no se entiende el éxito que han tenido que por eso está tan invisibilizado porque en realidad los molinos no se han instalado sino es por la gran fortaleza también comunitaria que ha hecho que la gente esté dispuesta también a poner el cuerpo para eso entonces en esa necesidad de resistir que yo creo que es un imperativo ese resistir construyendo ese resistir construyendo comunalidad y con esto termino yo creo que quizá es muy importante que pudiéramos reconectar con nuestras propias tradiciones comunitarias y eso me parece algo como muy grave que no tengamos muy en cuenta que existen que existen latiendo y vivientes pero que sobre todo han existido y se han erosionado en muy pocas décadas y si aquí yo creo que existe a veces cierta fascinación digamos por el mundo de los pueblos originarios por el tipo de comunidad y de resistencia que se genera creo que existe un cierto olvido y a veces un desdén con los que son nuestros pueblos originarios que son el mundo campesino que son de alguna manera donde nosotros podemos tener nuestros referentes de comunalidad cuando ellos hablan de Tequio pues aquí tenemos también ha existido ese trabajo comunal cuando hablamos de los terrenos comunales aquí existen y han existido también terrenos comunales cuando hablamos de esas asambleas que toman decisiones aquí hemos tenido en cambio el mundo abierto tenemos una gran tradición una gran fuente de inspiración yo creo porque no se puede reconstruir ese modo de vida de manera tan directa ese es nuestro yo creo que ese es nuestro problema la ventaja en algunas cuestiones pero sí creo que es la inspiración por la que construir esas luchas que puedan resistir y construir a la vez muchas gracias pasamos la palabra a Alberto bueno pues muchas gracias por organizar esta actividad y yo voy a ser muy rápido porque en realidad además ese era el plan que escucháramos sobre todo a Josefa y a Mariana porque entre otras cosas se le han quedado muchas cosas que contar no lo habéis contado sobre el transítico que yo creo que es un tema interesante bueno básicamente aquí hay varias discusiones que atraviesan lo que estamos tratando que me parecen claves y una tiene que ver con cómo vamos a hacer las transiciones habíamos diseñado este encuentro también como la presentación de este libro ya aprovecho y lo traigo que en realidad no es para vender los que lo vendemos más barato las presentaciones de lo que se vende afuera entonces aprovechamos para que el libro se difunda en precio más económico si lo queréis comprar después y la idea es que llevamos tiempo pensando en cómo articular las transiciones y discutiendo qué pasa con el colapso o cuáles son los escenarios de colapso en los que nos vamos a enfrentar sí o sí y aquí la idea que empiezo a atravesar aquí y que empezábamos a discutir en este contexto del grupo de investigación transdisciplinar sobre transiciones socioecológicas era la perspectiva de por un lado este análisis de los modelos de colapso y el análisis de los modelos de transición y cómo chocaban unos con otros y no era la tercera revolución industrial que yo creo que es bastante evidente que no es posible sin que haya extractivismo del tipo que estamos hablando ahora sino incluso cosas como mucho más sencillas o sea los límites del mantenimiento del modelo económico o del tipo de vida que llevamos hasta ahora o de un tipo de vida con un consumo más reducido implica conflictos muy serios con la escasez que tenemos como elemento clave en este siglo XXI entonces claro cuando empezamos a plantearnos elementos de electrificación de la sociedad que además son inevitables no solo porque están generando conflictos ambientales sino porque no hay recursos disponibles para mantener por ejemplo el sistema de transporte con combustibles fósiles eso ya se sabe ya se está haciendo pues tenemos consecuencias que yo quería yo quiero decir que incluso puede ser todavía más terribles de lo que ya ha sido el extractivismo del siglo XX con respecto a los combustibles fósiles y el ejemplo más claro estos días lo de Bolivia no todo el mundo no se nos escapa ya que tiene algo que ver con las tensiones geopolíticas sobre determinados recursos en su momento fue el gas y ahora es el litio entre otros y eso es los coches ecológicos que son ecológicos para quien se supone que lo usa y para las ciudades donde se utilizan porque producen menos contaminación a priori pero el extractivismo la transformación de los territorios y finalmente el consumo general de recursos va a producir conflictos enormes y además tiene consecuencias terribles sobre los pueblos sobre los que esos pueblos que tienen ese recurso y en el tema de renovables pues pasa algo parecido son experiencias de colonialismo o internacional como el caso del Istmo de Huentepec que hay una parte internacional y otra parte de colonialismo interno porque la energía se consume sobre todo las grandes empresas que son empresas internacionales o empresas mexicanas es decir el beneficio a lo mejor se puede quedar entre comillas dentro del sistema económico del país pero en colonialismo interno donde el sur pobre abastece de energía al norte rico y que en cierta medida ocurre de una forma parecida yo escribí un artículo en el diario que ha generado cierta polémica con alguna gente porque claro aquí empezamos a chocar de nuevo la energía renovable está muy bien sí está estupenda que nos permite tener sistemas de producción diferentes a los que ha habido ahora los jerárquicos en red con infraestructuras de bajo coste o de menor coste distribuidas más democráticos todo eso es posible con lo cual tenemos una ventaja pero tenemos que ver cómo funciona el límite de recursos para desarrollar eso y por el otro lado las tendencias reales del modelo económico a mantener la centralización los jerárquicos la gran infraestructura los megaproyectos y el exporio en nuestro caso particular yo vengo de Granada una ciudad una región una bioregión un territorio donde hay bastante de hecho incluso reactivación de extractivismo minero extractivismo del agua y ahora extractivismo energético los 5.000 morinos que están diseñados en el mismo Tehuatepec que están planteados también en zonas de la provincia de Granada están construyendo líneas de alta tensión entre otras cosas para colocar morino de viento y evacuar esa energía a los lugares de gran consumo de esa energía que no están precisamente en nuestra provincia en cualquier caso habría que discutir si estamos habría que discutir no, estamos por encima del nivel de consumo que tendríamos que tener a nivel energético pero una parte importante de esos morinos son para para consumo en otros lugares de hecho se da la paradoja de que empresas yo lo decía empresas de energía de energía cooperativa que son de los mejores que tenemos que quede claro no es el contrario están planteándose inversiones en el sur del país entre otros en Granada porque es más fácil más barato la tierra es menos valiosa en diferentes diferentes sentidos también por supuesto en el económico y bueno pues el lugar donde se puede producir energía pero claro eso bueno pues vuelve a entrar en un conflicto en el que claro las zonas que han sido históricamente pobres en términos de colonismo interno pues también las cooperativas de energía renovable pues se van a producir la energía en estos lugares en lugar de producirla cerca de los lugares donde más se consume incluso donde tienen más clientes entonces bien se generan muchas contradicciones que se podrían añadir en otros territorios entonces empieza a atravesar el que tipo de transición queremos desarrollar y como tenemos particular esa transición yo creo que es interesante más que nada porque hay bastante atención a esto ya existen discusiones que se están desarrollando sobre la base de las movilizaciones de diferentes sectores de la población que es creciente porque los conflictos además son crecientes creo que hay que hay que valorar mucho el factor humano en todo esto yo creo que la historia se irá acelerando porque se ha acelerado muchas veces en los últimos siglos y ha habido revoluciones que de pronto han surgido contaba Jorge yo creo de Chile y el tema es desde la gente que estamos pensando esto o que se está resistiendo o que estamos peleando o que queremos construir otra cosa ¿cómo lo hacemos? ¿qué discurso lanzamos? yo creo que es fundamental dejar muy claro eso porque creo que con el tema del automóvil está bastante bien definido yo creo que a nadie ya de estos contextos se le ocurre decir que vamos a poder sustituir el número de coches que tenemos ahora por coches eléctricos o está claro que no es posible no hay material disponible para hacerlo en el tema energético habría que ver si está claro que sea posible que la gente entienda que no es posible mantener el nivel de consumo energético que tenemos ahora con otras fuentes que no sean los combustibles fósiles uranio, etcétera hay que discutirlo hay que enseñarlo hay que trabajarlo porque la gente no lo tiene tan claro y en tercer lugar es de dónde van a salir los recursos que vamos a necesitar para las transiciones que estamos desarrollando entonces eso hay que tenemos que tener un debate de fondo y probablemente lo que no nos estemos dando cuenta es que hay tensiones especulativas crecientes que en algunos lugares se desarrollan con niveles de violencia extremos con espolios y despojos muy salvajes terribles que es como se ha hecho hasta ahora y en otros lugares es más sucinto se hace de otra manera el paro el desempleo la España vaciada que mejor termina la España despoblada o el lugar donde se van a desarrollar se quieren desarrollar esos 5.000 moridos de viento que es yo llamo el triángulo de las Bermudas porque es la tierra de la nada que es al norte de la provincia de Granada que está por ahí perdido para que la gente se vaya a otro lado vivir a otro lado para que la abandonen y después hacer este tipo de cosas pues son lugares donde está produciéndose una gran especulación si ahora mismo una parte importante de la especulación está en la eólica y la discusión por ejemplo de la nueva red eléctrica española que se está dando ahora mismo en el ámbito de los ministerios que no son transparentes ni públicos de ahí van a salir el diseño de cómo se va a articular todo este elemento de producción energética en nuestro país entonces creo que hay que empezar a ver eso porque entonces si no nos perdemos un poco si no no acabamos de aterrizar en cuál puede ser las opciones que podemos desarrollar y yo creo que para terminar la perspectiva sobre todo es que en realidad se puede hacer de otra manera que tenemos la ventaja entre comillas por ejemplo con la renovable y con muchas otras cosas incluso los alimentarios que no lo hemos tocado hoy pero que es un tema que a mi me parece también fundamental que atraviesa la vida cotidiana de la gente y que puede generar transiciones interesantes pues que se pueden hacer las cosas de otra manera y tenemos la capacidad de demostrarlo y si todos estos movimientos de transformación que digamos cada vez pueden ser o pueden llegar a ser más hegemónicos en términos políticos o sociales toda la idea del cambio climático etcétera que está en el debate público pues si conseguimos que se articulen sobre una visión más democrática más comunitaria menos extractivista menos jerárquica y menos de dominación y de expolio pues probablemente podamos construir otras cosas pero existe existe en cierta medida esa posibilidad entonces creo que no hay que descartarla y hay que meterse en sembrados en los que son difíciles de meterse no es solo decirle a la gente que va a ver un colapso sino decirle a la gente no va a haber energía suficiente y además cuidado que esto de tener coches eléctricos o híbridos y además esto de tener un montón de molinos de viento en no sé dónde esto tampoco es sostenible es decir que esto es un problema muy serio que tampoco podemos mantener entonces yo creo que ahí aparecen discusiones que no podemos obviar que tienen que estar ahí y ya con esto termino finalmente hay un elemento clave que es el territorio ahí se va a ver después en el mapa de nuevo si lo explican cuáles son las tensiones que hay que tienen que ver con el uso del territorio con las perspectivas de las referencias espaciales de todo lo que hacemos todo tiene repercusiones en el espacio además el territorio y el suelo en particular como recurso dentro de ese territorio son elementos limitados son uno de los grandes limitantes que tenemos en el modelo de desarrollo en este sentido es fundamental que sepamos que cualquier cosa que hagamos va a tener una repercusión sobre un espacio territorial sobre un lugar sobre las comunidades que habitan ese lugar y que eso tenemos que considerarlo para articular también esos procesos de transformación probablemente ahora cuando hagamos ese análisis espacial cuando hagamos ese análisis del lugar de la gente de las comunidades de quien venimos de esos lugares o de quien viene de esos lugares probablemente la reflexión y la alternativa y la construcción de los procesos de transformación o de transición sea diferente también yo creo que es bueno que veamos ese aterrizaje de donde se producen los efectos de lo que está ocurriendo creo que muchas veces lo perdemos por muchas razones de como funciona nuestra sociedad y creo que tenemos que recuperarlo tenemos que hacer un tono en territorio como elemento también clave del análisis lo que con esto termina muchas gracias muchas gracias Alberto bueno pues creo que han salido muchas cuestiones todos nuestros invitados pues han ido planteando temas de gran interés entonces bueno pues ahora es vuestro momento para lanzar las preguntas que consideréis o comentarios entonces bueno si alguien quejas también quejas quejas además buenas noches más que pregunta un comentario también en principio felicitar a los ponentes de la mesa han sido bien entendibles y han dado una versión que es objetiva yo soy peruano y quiero decirle que la situación en América del Sur es terrible para organizar la COP aquí en Madrid el gobierno español rapid porque esto tenía que realizarse en Chile el gobierno español rapidito cogió la posta y y está organizando la COP pero no le interesa decir por ejemplo que en Chile más de 120 jóvenes han perdido la vista producto de las balas de goma de la policía más de 20 muertos en Chile aquí no interesa o a la prensa no le interesa decir que en Bolivia ahorita hay un golpe de estado con más de 25 muertos que en Venezuela las guarimbas es decir los delincuentes contratados por la ultraderecha asesinan de manera pero terrible ponen cables atravesando una calle a otra para que los motoristas porque en en Caracas la capital de Venezuela hay muchos motoristas para que los motoristas se corten el cuello podría pasarme un buen rato manifestando los cientos de muertos en los últimos años solamente mi país en Perú en los 15 últimos años han asesinado a más de 3.000 personas pero ustedes saben que tiene que ver esto con extractivismo bueno lo hice ahí me da proyectos de violencia es por la defensa de los territorios Perú tiene tres franjas costa sierra y selva el extractivismo sea fundamentalmente en la sierra y en la selva cuyo territorio es un poco más grande que toda España Perú tiene más de un millón y medio de kilómetros cuadrados en la sierra el extractivismo se da en las zonas mineras y en la selva el petróleo en la sierra peruana se han tomado fotos de las alturas y los ríos que cruzan la sierra son de colores quizás bonitos colores pero son productos de el de veneno de mercurio de una serie de productos químicos la sierra peruana está casi totalmente bueno casi totalmente de repente exagero un poco pero gran parte de la sierra peruana está en proyectos y ya trabajándose en el extractivismo de la de la minería ahora mismo hay dos conflictos cruciales donde ya hay más de 15 o 20 muertos los proyectos tía maría y el otro proyecto las bambas en las bambas está una empresa no perdón en tía maría una empresa mexicana que era la antes canadiense ahora mexicana que tiene denuncias en el mundo por haber violentado las normas internacionales para la extracción del mineral las naciones unidas han reconocido lo que se llama la licencia social es decir que cuando una empresa va a hacer un proyecto antes de que le den la licencia del estado tiene que dársele una licencia social lo que significa que los pueblos tienen que aprobar la licencia para el trabajo de esa empresa minera sin embargo estas transnacionales a nivel internacional tienen decenas de denuncias por lo relave la contaminación ambiental etcétera etcétera Chile amigos y amigas tiene más de 2 mil kilómetros de costa totalmente privatizada por empresas transnacionales el agua está privatizada y va más a la minería del cobre porque Chile es el primer productor de cobre en el mundo y la mina Chiquicamate es la que lo produce y necesita mucha agua sin embargo hay gente que tiene que hacer muchas veces recorridos kilométricos para buscar un poco de agua en defensa de su territorio la comunidad Mapuche y el resto de comunidades chilenas es que se está movilizando en Bolivia ¿por qué tanto muerto y por qué el golpe de estado? porque ya lo han dicho el litio boliviano es Bolivia es el segundo país que tiene reservas de litio más de 3 3 trillones creo de de no sé qué unidades de litio además tiene gas y por eso el golpe de estado financiado directamente por el departamento de estado de los Estados Unidos amigos y amigas la defensa del territorio en América Latina y en todo el mundo se ha convertido en una reivindicación muy importante extractivismo es sinónimo de muerte de asesinatos las organizaciones populares se vienen movilizando y tenemos que denunciar que en este momento por ejemplo en Bolivia el gobierno golpista de la derecha fascista ha dado un decreto por el cual le da carta blanca a los militares y a la policía para que puedan asesinar literalmente dice que no tendrán responsabilidades en el uso de de lo que hacen ellos de lo que saben hacer de matar finalmente quiero decirles de que el problema del extractivismo yo creo que hay que combatirlo de dos formas una con pedagogía y otra con organización nada más gracias muchas gracias quizás recogemos alguna otra pregunta y luego ya pasamos a la mesa para las respuestas si buenas noches mi nombre es José Méndez yo soy de Paraguay y en Paraguay también el proyecto extractivista está en auge con megaproyectos y mucha violencia pero el extractivismo tiene un nombre principalmente soja grano junto a la soja el maíz y el trigo que es lo que es un denominador común en el cono sur el proyecto de extractivismo que se da en la región mexicana del sur con el proyecto del tren maya básicamente cuáles son los principales proyectos de extracción para conocerlo un poco gracias muy bien recogemos una pregunta más y ya pasamos a la mesa bueno una más buenas noches mi nombre es Luis venimos en representación de una asociación muy pequeña de Guadalajara DALMA que la asociación es la conservación de la biodiversidad y del mundo rural porque consideramos que siempre lo ha unido una cosa a la otra y en el último tiempo estamos bastante preocupados con el bueno llegamos muchos años luchando contra los macroproyectos principalmente de energía por Guadalajara somos otros territorios españoles colonizados para producir energía para otros territorios lo que os quiero preguntar principalmente a Adrián y a Alberto como habéis hablado cuál es vuestra opinión concreta sobre el CENIAC porque yo estamos en un momento clave en este país y nos está diciendo como tú bien dices de una manera absolutamente oscurantista un proceso muy oscuro se habla de él como algo hecho cuando han acabado el proceso de participación pública siquiera y cuál es vuestra opinión porque al fin y al cabo va a alimentar este sistema centralizado en el que se ven las grandes empresas en vez de aprovechar el momento en que las tecnologías nos permiten abratar precios y hacer un sistema energético más justo se va a conseguir lo contrario y encima destrozando el paisaje la biodiversidad y la forma de vida rural se transume no sé si me podéis decir algo concreto en vuestra opinión me hace gracia que me preguntes sobre eso porque estamos haciendo un informe justo de análisis crítico del PENIEC en el marco de ecologistas en acción y es el plan nacional de energía y clima o sea ha habido digamos espero explicarlo bien esta otra parte pero como país dentro de lo que es todo el plan de descarbonización europeo tenemos obligación de presentar digamos que vamos a hacer como vamos a rearticular nuestra economía nuestro sector energético etcétera para poder satisfacer los requerimientos de descarbonización y los plazos que los acuerdos que Europa ha firmado imponen implican entonces el PENIEC es este plan que está en proceso ahora mismo que plantea descarbonizaciones bastante robustas que plantea transiciones renovables bastante fuertes plantea un uso disminuido pero no mucho sobre todo lo que hay es un cambio de matriz que haría que más o menos las cosas pudieran mantenerse igual pero sin emitir CO2 gracias a todo eso lo que hemos analizado es que primero es bastante poco sostenible lo que proponen con los datos que tienen ahí hay una serie de magias que no entendemos muy bien porque hemos intentado ir a los programas con los que de alguna manera están haciendo las simulaciones que les permiten decir como las transformaciones de diferentes sectores van a permitir esas tasas de descarbonización de 40-50% en el año 2050 y no entendemos no entendemos muy bien como puede ser porque por nuestro lado estamos haciendo un trabajo de cómo impactaría en el empleo justamente esas tasas de descarbonización que se plantean y con mucha mucha dificultad en escenarios de decrecimiento fuerte y con tasas muy robustas nosotros llegamos a plantear que para el año 2030 pueda haber una bajada del 40% pero claro eso implica una reestructuración casi global de todo el empleo en el país nosotros hemos trabajado en horas y no en números de empleo para poder dar espacio a los trabajos de cuidados y de reproducción social e implica una caída en picado de cantidad de sectores la desaparición prácticamente total de la agricultura industrial y paso a la agroecología en un sentido amplio desaparición de gran parte de los sectores industriales para dar paso a sectores más artesanarios estamos hablando de transformaciones muy robustas que para una década son muy poco plausibles el plan no lo dice el plan no es un plan el plan no es un plan porque no dice nada claro pero haciendo eso con ese tipo llegamos a tasas de descarbonización que o son parejas o en algunos casos son menores porque estamos todavía cerrando los resultados y además yo creo que el PNEC es importante pero sería incluso más importante mirar a cuáles son los planes de articulación energética para toda la Unión Europea porque claro al final aquí es verdad que se da un extractivismo desigual dentro del centro y la periferia dentro del país pero yo creo que aquí lo grande es cómo se está construyendo todo un entramado de producción y distribución eléctrica que tiene que ver con eólicas tiene que ver también con la solar pero sobre todo con la línea de muy alta tensión que van dirigidas a poder garantizar el consumo eléctrico de centro Europa y es que eso es claro eso es muy claro entonces tú cuando vas a una isla como Creta que están allí los compañeros y se plantea al saco de solares al saco de eólicas ya han construido un cable trans bueno por debajo del mar para que pueda llevar ahí al centro a líneas de muy alta tensión si es que están planeando producir 50 veces lo que consume la isla entonces yo creo que esa clave a nivel europeo es donde podemos tener quizá más visión y yo quería aprovechar esto para plantearos otra pregunta cuando haéis vuestra intervención porque a mí me interesa mucho saber qué opináis vosotras de lo que aquí alguna gente entiende como una paradoja que para mí no lo es que es la subida al poder de López Obrador y digamos la aceleración brutal de todo lo que tiene que ver con el desarrollismo y etcétera yo creo que puede interesar bueno yo yo muy rápido un par de cosas que me parecen interesantes respecto a esto una está bien la relación norte-sud pero poniendo Guadalajara yo creo que una perspectiva muy clara de jerarquía que es bastante colonial también que la estamos trabajando que es la jerarquía de ciudad metropolitana resto del territorio por eso he dicho vacío no es despoblado que no es lo mismo y despoblado y despojado y bueno todo lo que puede incluir eso entonces yo creo que es interesante también ahí porque al final son los grandes centros de control global que ya son las regiones metropolitanas donde se produce la economía sobre todo financiera que incluye lógicamente una localización en países donde está el poder donde los centros metropolitanos son más importantes pero no solo porque lo tengamos en cuenta en cualquier caso está claro que también está la jerarquía norte-sud y la jerarquía evidentemente de lo que se produce y yo no he señalado aquí lo del Sahara el Sahara están con el mismo proyecto hace mucho tiempo para Europa para Europa efectivamente claro a eso construir el cable de tarifa que yo me acuerdo perfectamente de aquellas movilizaciones contra el cable de tarifa cuando lo decíamos en aquella época están extrayendo de eso no se ha dicho nada más entre otras cosas por una razón que yo voy a añadir que tiene que ver con lo que yo planteaba antes y con esa perspectiva del territorio que es lo que traemos y lo que estamos discutiendo aquí hay una discusión potente sobre la fotovoltaica sobre si la fotovoltaica es o no eficiente en términos de retorno energético es decir si estamos gastando más o menos de lo que vamos a recuperar después de en el uso del panel fotovoltaico entonces claro la eficiencia es un poco superior o sea existe un cierto retorno energético que a mi me da la sensación que se empieza a cuestionar cuando empezamos a plantear que la producción sea en Sáhara y ahí hay que construir la gran línea de transporte con las pérdidas que tiene que eso tiene pérdidas y traerlo aquí o a sitios más al norte empieza a cuestionarse eso de ahí se para el proyecto solar del Sáhara o una parte de ese proyecto hasta donde yo entiendo la siguiente parte tiene que ver con cuáles son los niveles de inversión en fotovoltaica fotovoltaica que están teniendo los países sobre todo China pero también Alemania Francia España u otros lugares que tiene una idea muy en punto de vista muy infame de acumulación energética es decir como tenemos petróleo producimos paneles con esos paneles tenemos producción energética a largo plazo pero sabemos que es básicamente acumulación de la extracción de petróleo que estamos generando de otros lugares porque ahora tenemos el poder para hacerlo es bastante infame pero es así y el gobierno español y parte de otros gobiernos europeos están apostando por eso y eso tiene esa reflexión de fondo de política energética y luego tiene una reflexión territorial que es muy jodida porque claro en México en las zonas donde se produce la eólica cierran el paso a la gente ¿vale? cosas que aquí es ilegal aquí de hecho hay gente que se dedica a la agricultura que le interesa que le hagan la eólica porque hacen un camino entonces puede meter el tractor y por fin hay algo alguien me hace algo ¿no? es como estar ahora en 50, 100 años alguien me hace algo que no sé intentar destrozar o darme un pequeño subsidio para que malviva ¿no? entonces es diferente pero claro con las plantas fotovoltaicas no la fotovoltaica arrasa con el territorio ¿no? entonces empieza a haber conflictos territoriales todavía más serios de los que ya produce la eólica ¿no? para además un sistema que tiene mucho más que ver con la acumulación que con la producción real de energía encima de todo ¿no? entonces yo creo que ahí hay una discusión y la otra discusión tiene que ver también con dónde se localizan las eólicas que tiene todos los problemas que entre comillas la solar es más fácil porque la mayor parte del sitio da el sol que si aunque esté más o menos bien orientado dentro del cable tenemos facilidad pero hay vientos suficientes para que haya una producción energética suficiente también porque no haya tantos sitios por eso entre otras cosas hay eólica ahí o hay eólica en Tarifa que también está donde estaba el cable que es otra zona de extractivismo muy salvaje y de megaproyectos y de localización industrial de empresas contaminantes división internacional de trabajo desde hace mucho tiempo igual que por cierto y ahora la cuestión es que lo que yo he señalado no solo era el PENIEC lo que yo estoy señalando es el diseño de la red eléctrica española que está dentro de ahí pero que algo todavía más que esa línea de alta tensión cómo se va a organizar y dónde van a estar la localización de esas plantas de producción energética entonces una de las discusiones y entre la defensa del territorio nosotros hace como nueve meses en Intervegas que es una federación estatal de defensa del territorio en realidad presentaba un proyecto de ley de protección de suelos de alto valor agrológico ¿no? porque básicamente toda cosa hay que alimentarse y porque son suelos a los que hay que considerarlos precisamente porque producen agricultura y porque en cierta medida son los suelos donde se podía dar o se ha dado históricamente agricultura campesina son suelos que han producido y que pueden producir ¿no? bueno pues lo que nosotros planteamos en esa ley entre otras cosas era restricciones a este tipo de desarrollo a todo en general pero también a este tipo de desarrollo no nos vale que solo se restrinja el desarrollo de renovables o el desarrollo de determinadas infraestructuras y megaproyectos en los parques naturales protegidos eso está muy bien hay un logro ahora falta mucho otro territorio que no puede estar ahí para los flujos del mercado global tiene que estar para las necesidades que vamos a tener en un futuro y que tiene que ver con la soberanía del país y con la soberanía de las comunidades que tienen digamos el poder o la relación o el vínculo cultural histórico identitario con esos territorios entonces yo me refería mucho a eso y claro la crítica es que en las políticas estatales eso no se está teniendo en cuenta es que es que no hay para nada eso sigue habiendo una visión de jerarquía el negocio básicamente es un negocio el gran negocio de que viene efectivamente y hace ya tiempo que están trayendo o sea que están sacando dinero de otro negocio circulativo y trayéndolo a eso es una burbuja que se está montando ahora mismo y cuando hablas de la distribución eléctrica señores si traísteis un artículo de un artículo de la ministra en el país era un mes o dos meses que si tú leías bien eso era una amenaza a los territorios diciendo quien no acepte el desarrollo de la red eléctrica no recibirá otros fondos porque o sea no lo decía literalmente pero claramente decía el futuro pasa por aquí los territorios por supuesto financiaremos la agricultura el turismo y otras actividades pero que no trague no... o sea se leía eso claramente no sé si lo leíste si era en el país hace un mes o dos ya no lo recuerdo la verdad esto es que si lo miras por internet está suscrito al país que no lo lees pero lo puedo buscar si quieres claramente decía eso la ministra bueno yo lo que ya termino porque las compañeras mexicanas seguro que tienen un montón de cosas interesantes que contar yo lo que nos preocupa nosotros estamos intentando movernos a nivel asociativo incluso con investigadores más centros hemos empezado la biodiversidad que nos pasa mucho y acabamos en cosas que nos parecen básicamente injustas o sea ya no para los pájaros sino para todo pero nos cuesta mucho nos está costando mucho entonces como esto que es tan importante que nos parece básico para el futuro del país como conseguimos articular esto y si no sabía que erais representantes de Correo de Estudios de Nación pues aprovecho también porque por ejemplo nos ha sorprendido mucho que no hay consultas previas de ninguna organización ambiental no ha presentado sugerencias previas al PENIE excepto Greenpeace al menos en el documento de alcance que te dice quién es nos ha sorprendido mucho también entonces nos sentimos un poco huérfanos nosotros somos muy pequeñitos y no somos profesionales cada uno de los suyos pero no somos una asociación con medios ni con medios ni con materiales ni humanos no sé si os he conocido a través de ese artículo del diario pues estamos aquí por eso si estáis movilizando nosotros algo igual hemos se me pareció genial fue como una luz en el vamos a ver quién más una de ellas que se más que tiene la lucha volver a venir a ver quién más se está enredando en esto porque claro no hay nadie es estar ahí a la deriva en el océano en otro lado ofrecer nuestro humilde apoyo y en otro lado los periodos también sobre todo eso yo se iba a hacer un par de datos en la provincia de Granada había dos grandes proyectos de infraestructura eléctrica que yo llamo autopistas eléctricas porque hay que llamarlas así pero me da igual que la gente son autopistas eléctricas que es lo que llama la atención y uno de ellos que se ha paralizado que ha sido el Valle de Becrín que es la zona sur de la provincia de Granada con una alianza muy importante con el conjunto de la población hay una parte que es de lo que estamos hablando aquí y otra parte que no quiere que le entreguen su paisaje y el precio de su vivienda pero no pasa nada al final somos todas personas aliadas en esta historia exactamente o sea que hay que considerar y es bastante hegemónico lo han paralizado porque no podían hacerlo porque se encontraban con un problema muy serio y hay otro proyecto que es el cuento que ahora mismo tiene una gran resistencia en el territorio y que probablemente también se paralice o sea que decir no ha tenido mejor repercusión más allá de lo que ha pasado en esos territorios pero se están dando esas cosas y se están paralizando o sea que no estamos tan solos si no nosotros llevamos años paralizando pues a eso me refiero que algunas caen y otras o sea lo que viene es tan grande que lo que viene es tan grande la eolita que tenía que es duplicar de 2010 a 2030 la protección instalada la fotovoltaica son 100.000 hectáreas y eso es para 2030 y esos son los objetivos en 2050 multiplicamos otra vez claro es brutal sí 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 está el problema de la inversión también y son los mismos agentes de la burbuja inmobiliaria sí sí son los mismos agentes bastante fácil ahora no todos los programas pero la mayoría son las CS exactamente y son los mismos que son quienes son solaria que son los mismos que están en Puerto Rico que se fueron allí cuando aquí estaba cuando no había subvenciones aquí y cuando aquí se les acabó la posibilidad de especular con el territorio para el tema inmobiliario y si hablamos de la relación de los nudos de conexión eso ya no está es que tampoco yo aquí no lo comentando pero eso tenemos una pregunta pero bueno voy a abrir una mesa para otra ocasión habrá que buscar habrá que buscar la manera de cómo tratamos todo esto que yo creo que el ecologista tiene que jugar un papel importante que ya lo está jugando en mi opinión ya bueno pues dar la palabra ahora a Josefa y a Mariana pues yo solo resumiría para explicar un poco no nada más el tren maya pues nuestra región siempre ha sido codiciada histórica un poco desde Porfirio Díaz también ellos instalaron los primeros rieles que atraviesan el Istmo de Tehuantepec donde se transportaba pues todo lo que se sembraba en la región un paso importante también por una paisana nuestra de Tehuantepec la Juana C. Romero y pues bueno como siempre ha sido muy muy codiciado pues nosotros nos explicamos ahora que toda la la nueva inversión que viene primero la en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto le llamaban zona económica especial que antes de venir yo estaba leyendo que la acaba de clausurar oficialmente ya Andrés Manuel pero él propone el Transpacífico Tremaya y demás que es básicamente lo mismo pero mucho más peligroso y pues todavía más son lo mismo con diferentes nombres solo que la zona económica especial estaba situada solo en el puerto de Salina Cruz pero ahí está Salina Cruz se ve en zona económica especial se alcanza a ver ¿no? y en esa zona iba pues la concentración de 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 clúster de empresas ¿no? que es la idea que tenían ellos el el nuevo proyecto que también atravesa el Tremaya habla ay está feo decirlo pero habla de todo ese territorio si solo era este la zona económica hablamos que es todo 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 lo rosa que se alcanza a ver ¿no? pero implica es difícil decirlo pero siempre porque me he resistido a decirlo pero para mí significa la industrialización de toda la región es decir es que no imagino las montañas la selva todo lleno de cables de carreteras de muchas de esas cosas ¿no? me cuesta un poco decirlo porque yo me he resistido a decirlo en México siempre ¿no? yo tengo la esperanza de que no se logre pero porque hay una esperanza este este esto todos estos proyectos están compitiendo también con el canal de Panamá actualmente porque China está intentando ampliar ese canal ese canal que no funcionó que está obsoleto y entonces Andrés Manuel este proyecto que no solamente es de él pues no en su voz no es él vienen no sé cuántos más inversionistas ¿no? él es pues un como cualquier político y gobernador o presidente es un escaparate pues no no representan los intereses de la gente representa los intereses del capital y pues bueno pero con un discurso inmiscuido o ahí esquizofrénico otra vez por un lado reivindicando a los pueblos originarios retomando de nuestras de nuestra forma de vida elementos para ponerlos y pues convencer a la gente por eso decía al principio que es importante señalar que aunque hasta ahorita las luchas han sido por comunidades en México y en la región ahora hablamos de que es el proyecto del presidente más popular en México ¿no? que ha tenido estos últimos años entonces implica que la gente tiene un conflicto pues hasta moral pues ¿no? como porque le dicen el cabecita de algodón a un lover este el abuelo ¿no? es como de muy de cariño porque pues todos los años que él había llevado intentando llegar a la presidencia pues se ganó el cariño popular de la gente ¿no? pues es una buena estrategia además visitó muchas veces mi comunidad y otras o sea mi abuela lo quería pues ¿no? y ahora ¿cómo le dices a la abuela? abuela pues él no quiere él quiere tu oro ¿no? entonces es difícil la situación en la que nos encontramos además de todos los estados que ya habían dejado el proceso de invasión la primera con los eólicos y pues bueno hablando del tren maya específicamente platicamos con compañeros de mayas que en realidad el proyecto del tren es que hay dos el tren maya es pues eso diseñar los rieles para la zona maya pero en el istmo ya existen rieles por eso la gente a veces confunde tren transísmico con tren maya el tren maya todavía ni siquiera tiene ni ubicación ni plan ni siquiera han mostrado pues se supone que es el proyecto más avanzado no han hecho ni los proyectos ni los procesos de consulta que deben de ser ahora consensuados previos e informados pues no hay nada de eso pero tampoco hay un plan que muestre tangible de por dónde van a pasar de qué va a implicar hasta ahorita solo se sabe que es turístico pues no pero eso nos ha hecho a nosotros pues ya casi sospechar fuertemente que el tren maya pues es una forma de confundir a la gente en este momento y de distracción a el transísmico que es el importante y el que va a dejar inversiones fuertes pues se va a expandir eso eso va a ser muy muy fuerte no solo hablamos de energía eólica ya decían la solar eloducto gasoducto va a implicar ampliación de carreteras que también por mi comunidad quería pasar y también pues a eso nos estamos oponiendo extracción de minerales en realidad pues es sacar cambiar ese modo de vida del que conocemos ahora eso pues eso yo creo que responde y una última cosa que muchas gracias al compañero si tenemos propuestas en México y si tenemos propuestas los que los indígenas no sé si así lo quieren resumir tenemos propuestas y justamente se basan también en cambiar la forma en la que hemos aprendido los últimos años y está incrustado en diseñar nuestra propuesta de educación comunal que actualmente también hace unos días se acaban de aprobar en la ciudad de Oaxaca en la Universidad Autónoma Benito Juárez la licenciatura en comunalidad que para nosotros significa fortalecer desde nuestra comunidad una visión y propuestas que se generen dentro de la comunidad con la gente de la comunidad y pues bueno por qué no pensar también en aprovechamiento pero desde pero no aprovechamiento desde pues sabes acumulación como dicen pues no sino de convivir y pues sobrevivir también somos productores de maíz a junjolí que llega hasta aquí hasta este lado del continente que ni se queda en nuestra comunidad mi comunidad produce toneladas que se vienen aquí hasta los polvorones navideños sí pues se viene pero a nosotros dejamos un kilo nada más para el mole que por si es un traje bueno eso y que hay una cosa importante que señalar que también está pasando en otras partes de Latinoamérica y el mundo mientras nosotros intentamos construir proyectos alternativas propuestas que puedan ser no como este es el amigables con el medio ambiente no integrales con lo que habita pues ellos avanzan a pasos muy agigantados pues no nosotros apenas estamos reconociendo poniendo en la puesta en la agenda nuestras propuestas de educación comunal nuestros proyectos comunales también pero por el otro lado pues llegan con gran prisa estos proyectos ¿no? por ejemplo ahora señala lo importante que ahora mismo este 30 10 días antes ha habido un proceso de foro informativo en el Istmo de Tehuantepec y luego luego va a haber un foro consultivo que son para el transísmico yo diría este es el importante porque el corredor pues es eso es atravesar aprovechar las vías férreas que existen desde Porfirio Díaz pero eso es solo lo que nos dicen pero pues todo lo que va a implicar es cambiar el paisaje cambiar la gente pues yo no yo si me voy a sentir y bueno pues eso voy a dejar que José sobre el Tren Maya la pregunta sobre el Tren Maya pues es ese como decía Mariana esa de Rosa la península solo concretamente dos impactos que esto tendría para los pueblos que ahí habitan los pueblos mayas ¿no? que son varias lenguas pues no solo como lo indican ahí no es solo un pueblo implicaría el desmantelar las tierras comunales porque es una de tierras comunales implicaría también un trastorno a la biodiversidad ¿no? una serie de deforestaciones que se haría en esa zona a mí me gustaría más bien hablar de lo que implica el corredor interoceánico ¿no? porque como se puede observar ahí de alguna forma está conectado con el con lo que se llama el Tren Maya ¿no? o sea esta ruta que está en color rosado bueno primero antes de pasar a la explicación este mapa es de unos compañeros que se hacen llamar geocomunes los pueden buscar en internet en Facebook donde quieran y ellos son los que hacen este trabajo de investigación de sistematización de datos para darnos estos estos mapas ¿no? bueno el corredor interoceánico es el viejo sueño colonial ¿no? de conectar el océano el cuerpo de México con el océano pacífico ¿no? el Atlántico pues ¿no? Estados Unidos Asia ¿no? sí etcétera esta esta franja estrecha ¿no? tiene contemplado tren de alta velocidad tren de carga gaseoducto oleoducto ¿no? eh cinco zonas industriales ¿no? eh y toda esta franja sur que ya hemos de la que ya hemos estado hablando que es toda esta zona es donde están contemplados los cinco mil aerogeneradores en las partes eólicos y también a lo largo de toda esa franja están contemplados eh miles de hectáreas de bienes comunales para la extracción de mineral ¿no? oro plata eh también eh tierra agrava para la construcción de la infraestructura que se requeriría ahí ¿no? eh como vemos esto eh es todo un complejo ¿no? no es solamente un tren desconectado de lo que pasaría en el tren maya ¿no? lo de rojo implica el tren de carga ¿no? que conectaría todo lo que es el interoceánico con la península ¿no? eh esto eh desde principios del 2000 finales de los 90 se ha llamado eh como el plan Puebla-Panamá ¿no? eh esto implica no solo el sureste del país sino también conectaría con el centro del país que actualmente es el proyecto plan integral Puebla-Morelos ¿no? eh que tiene que ver con la conexión de esos gasoductos que tiene que ver con la conexión de esos sistemas de transporte que llevarían eh las mercancías ¿no? no a los humanos las mercancías eh después se llamó eh iniciativa eh Plan Plan Mérida eh ha cambiado de nombre después se llamó zonas económicas especiales etcétera ¿no? y lo que es en realidad pues es todo un proyecto económico ¿no? que va respondiendo a los intereses geopolíticos que se van instalando en el mundo ¿no? eh y aquí me gustaría enlazar eh la explicación a la respuesta o a la o a la pregunta que que hace este Adrián ¿no? sobre el papel o el posicionamiento eh frente a un gobierno popular digamos ¿no? 30 millones de votos pues ha de ser popular ¿no? Andrés Manuel López Obrador ¿no? Andrés Manuel López Obrador el gobierno Andrés Manuel López Obrador retoma esto eh este plan Puebla-Panamá este plan Mérida con el nombre de corredor interoceánico ¿no? con el nombre de Tren Maya esta es la cara del actual gobierno ¿no? eh ahorita que explicabas sobre este 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 planteamiento que hacen aquí de la importancia de que estén en el desarrollo para tener sus beneficios ¿no? es un poco como se podría entender el actual gobierno de López Obrador ¿no? en el que a diferencia de los otros los gobiernos anteriores este promete la distribución de la riqueza que estos complejos industriales y comerciales puedan generar para el país ¿no? Andrés el gobierno Andrés Manuel López Obrador retoma esta lógica extractivista ¿no? y que me parece me gustaría precisar ahí de que más que el gobierno de López Obrador parece una sujeción de los estados sean nacionales o plurinacionales a la lógica de ampliación del capital actualmente ¿no? eh ahí quizá habría que llevarnos a una discusión de los límites del estado para con toda esta devastación que se está desplegando en todos los territorios ¿no? no solo del sur global ahora lo acabo de entender sino también de los sures excéntricos ¿no? y bueno entonces el gobierno Andrés Manuel López Obrador no está exento de esta lógica por lo tanto los mapas de concesiones mineras que hay en el territorio mexicano no se han modificado ¿no? siguen las concesiones no se han aprobado nuevas pero siguen las concesiones vigentes siguen las solicitudes siguen contemplados los megaproyectos extractivistas ¿no? no hay una ruptura ¿no? en este nuevo gobierno sigue habiendo esa continuidad y por el contrario hay un nuevo discurso que puede ser un poco más peligroso en tanto el nuevo gobierno por un lado como ya decía Mariana dice reconocer el derecho de los pueblos ¿no? pero por otro lado se siguen adoptando políticas económicas ¿no? que van encaminadas a desmantelar esos territorios comunales y a proletarizar también a todos estos pueblos indígenas ¿no? a todas estas poblaciones campesinas ¿no? es una tendencia ¿no? parece de la cual no está exenta pues ¿no? el gobierno mexicano entonces eso puede ser riesgoso ¿no? porque es un poco también lo que vemos en Bolivia ¿no? lo que hemos visto digo Bolivia uno de los procesos más importantes de América Latina en cuanto a la guerra del gas la guerra del agua que tuvieron el arribo de la constituyente que puso en el centro de discusión de los derechos de la tierra ¿no? o sea una constituyente muy avanzada ¿no? un gobierno que llega de los movimientos que llega de las insurgencias ¿no? que llega la defensa de la administración de los recursos etcétera ¿no? hoy día lo que asistimos o lo que se ha lo que se ha visto en sus años de mandato pues ha sido también la continuidad de un extractivismo y en ese sentido a mí me parece que esta discusión nos llevaría a los límites de los estados ¿no? no solo personalizarlo en los gobiernos ¿no? sino los límites de la estructura estatal como forma ¿no? de como forma política digamos ¿no? ante esta situación del capitalismo ante esta ampliación del capitalismo ¿no? que en América Latina se sigue viviendo ¿no? y que esta esta promesa de los gobiernos que se enuncian como progresistas y que hoy día en México pues está uno más o menos de ese corte en tanto promete la distribución de la riqueza y en tanto promete un regreso al asistencialismo al estado de factor de los años 70 ¿no? de los cuales ya hemos visto que en América Latina han fracasado porque la lógica de industrialización para una lógica de industrialización requieres lo mismo acumulación originaria y requieres lo mismo despojo entonces si los despojados son los países de América Latina internamente los estados latinoamericanos pues tienen que ejercer la misma acumulación originaria dentro de sus territorios y esa acumulación del capital se da en los territorios de los pueblos y por eso se habla de economismo interno entonces esa vieja promesa asistencialista hoy día creo que vemos que está llegando a su límite porque está inserta en esa lógica del mismo capital y por tanto en otras contradicciones ¿no? y desde ahí es donde me atrevería hacer la lectura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ¿no? que está situado en esa misma narrativa solo con un discurso un tanto también ecologista ¿no? en su toma de concesión dijo que se sumaba a esta producción de energías renovables ¿no? que le apostaba a eso y eso implica apostarle a ese corredor uno de los corredores más grandes de América Latina que sería la instalación de los parques eólicos ¿no? y que la apuesta también a los derechos de los pueblos ¿no? sin embargo solo para finalizar a mí me parece que la crítica tendría que atravesar por cuestionar esas nuevas reconfiguraciones de los colonialismos que se están dando hoy día subsumiendo las lecturas ecologistas lo que ha supuesto una alternativa como lo han planteado ustedes de transición energética y que en ese sentido pues habría que advertir que no se sigan robando tampoco lo que se está planteando desde este lado ¿no? porque me parece que en el caso de los eólicos es muy fácil de manipular en nombre de la transición energética despojamos una vez más a los pueblos ¿no? y me parece que una alternativa ante esta crisis ante este colapso que le dicen bueno si esto si nos está atravesando a todos quizá jerarquizado pero nos está atravesando a todos pues en nombre de esto no 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 tendríamos que seguir siendo los pueblos ¿no? los exterminados una vez más ¿no? y eso bueno hasta ahí lo dejé gracias gracias creo que tenemos quizá tiempo para una intervención más cortita breve no sé si hay alguna más o cerramos aquí una preguntita yo una tiene que ser muy breve no pregunta lo mío pregunta nada más yo una cosita solo es que claro nos vamos yo me voy claro súper pesimista por el sentido de no veo que ahora mismo no veo que ahora mismo estemos en un proceso aunque en Chile se están levantando y y de pronto quieren no están de acuerdo con un arreglo por arriba para una nueva constitución seguimos teniendo la esperanza en gobiernos progresistas que son esto que acabas de describir entonces Bolivia es otro caso ¿no? parecido con el extractivismo y lo que se basaba también en en un sistema capitalista que mientras no salgamos de ahí pues seguimos en las mismas una pregunta sencillita los diagnósticos me parecen correctísimos solo quisiera preguntar a Josefa ante todo ese panorama que es lo que se plantea la última por detrás y ya aquí cerramos bueno yo quería dejar una nota positiva desde mi punto de vista bueno es que pues viajando por el mundo y aprendiendo de muchos pueblos indígenas realmente ellos llevo mucho tiempo diciendo que hay que ser todos un indígena 2.0 puesto que son los pueblos que viven más acordes a su territorio ¿no? entonces el cambio de mentalidad pasa por todos nosotros empezar puesto que vivimos en una megalópolis también Madrid ¿no? cuya viene de esta cultura imperial de que desde Roma y todos los grandes imperios las grandes ciudades que se expandían para abastecerse ¿no? pues tenemos que volver a ser un poco indígenas a consumir de nuestra propia tierra a entender de dónde viene toda esta materia y realmente creo que si nos empezamos a hermanar todos como indígenas locales es decir como nosotros somos de aquí y nos alimentamos de aquí y nuestras hermanas de México se alimentan de allí de su materia tal creo que es un movimiento que todos podemos absorber que yo me siento partícipe y por eso lo quería compartir y creo que cambiando un poco esa mentalidad hay esperanza en el mundo por lo menos yo lo siento así yo creo que la lectura respecto a los gobiernos progresistas tiene que ser cuidadosa y evidentemente en el caso de Bolivia pues habría que reconocer habría que matizar los intereses que representa la derecha y habría que matizar las posibles o no rupturas que se pudieron haber dado con el gobierno progresista durante estos años la ruptura con un proyecto de derecha y si bien se puede afirmar categóricamente y con datos que hay una continuidad de la lógica extractivista en estos gobiernos no solo en Bolivia también en Ecuador etcétera también en México se puede comprobar quizá matizar un poquito más nos haría no caer al abismo que en el caso de Bolivia pues una de las rupturas una de las grandes diferencias quizá sería el tema del racismo que evidentemente no estamos hablando no podemos poner en el mismo saco a los gobiernos progresistas con los gobiernos de derecha totalmente y evidentemente afirmar que hay una continuidad del extractivismo en los gobiernos que se enuncian como progresistas o populares afirmar eso no es respaldar a la derecha ni el fascismo quizá seguir apuntalando que hay una continuidad de extractivismo sería potenciar nuestra crítica y entonces si lograr una lucha común respecto a esto que están llamando el colapso quizá sería también descolocarnos un poco de los nacionalismos que al tener de cuenta muchos de ellos han llevado al fanatismo y al fascismo quizá cuestionar los el carácter de un modo político de una forma política no es dejar de criticar de criticar estas derechas este fascismo sino es criticar la raíz de este sistema capitalista la profunda raíz de este sistema capitalista y por tanto buscar alianzas globales y por tanto entonces si podemos decir el colapso nos está atravesando a todos a todas hasta qué punto los estados pueden ser estos instrumentos políticos económicos que pueden decidir el rumbo de un país por eso hablaba de los límites de los estados lo que estamos asistiendo en América Latina con la llegada de estos gobiernos y lo que parecía un gran avance y una gran posibilidad pareciera hoy día que se está rebasando también y que tiene que ver con la dinámica misma del capital y la configuración de los mismos estados nacionales o plurinacionales la capacidad de administración que puedan tener el estado como estructura política allá del carácter del gobierno y entonces ahí sí podría pensar que como nos lo ha mostrado la historia también es que las alternativas quizá podríamos replantearla dentro de las mismas insurgencias de los pueblos dentro de las mismas luchas que hoy día se están llevando y que y que oponerse a esto a toda esta infraestructura o oponerse a los postpetroleros como lo están haciendo Guaraní en Bolivia al TICNIS en la Amazonía etcétera bueno el aeropuerto en Notre Dame etcétera es oponernos a la continuidad de un sistema de acumulación capitalista y eso me parece que ya es mucho decir porque como decía un poco Adrián y eso lo comparto ampliamente la resistencia es resistir construir resistir y por el tiempo la resistencia no es solo poner el cuerpo contra ese tren sino es al mismo tiempo estar construyendo y reconstruyendo y rehabilitando nuestro territorio entonces la oposición de los pueblos ante eso ante la mercantilización total de nuestros territorios de nuestros cuerpos me parece que es en sí mismo ya una alternativa y eso bueno muchas gracias quizás solo por invitar a quien pudiera estar interesado el martes que viene tendremos es un debate que puede ser la continuación de este también Alberto Acosta estará el martes que viene por acá se ha publicado un libro justo ahora también en castellano que es Pluriverso es como la continuación de aquel diccionario del desarrollo que Sachs Morgan Sachs coordinó hace más de un cuarto de siglo este es un diccionario del post desarrollo uno de cuyos coordinadores ha sido Alberto Acosta lo ha publicado Icari aquí en castellano es un libro muy valioso justamente en el mostrar reunir bueno hay como 80 pequeños ensayos sobre alternativas otros caminos tanto otros idearios y cosmovisiones como experiencias prácticas en muchos lugares y Acosta bueno pues ya no necesita mucha presentación ha sido también una persona clave en todo el debate sobre los extractivismos en América Latina fue constituyente en Ecuador y un político destacado en la primera fase también en fin otro caso de gobiernos progresistas con sus luces y sus sombras como ya sabéis entonces es una buena ocasión será en ECOO el espacio este que hay en Lavapiés el martes que viene por la tarde y luego bueno recordamos que tenemos el informe sobre IBEX 35 que tiene una parte específica sobre la defensa del territorio que nos estaban contando ellas dos está disponible en la salida gracias a Mariana y Josefa por haber compartido experiencia y análisis y bueno también el libro para evitar la barbarie que presentábamos esta tarde algo por allí muchas gracias yo quiero agradeceros a los cinco por vuestras aportaciones por vuestras decisiones experiencias y agradeceros a todos vosotros y vosotras el haber asistido a este acto muchas gracias gracias